Soy científica de datos también, y vengo para platicar con ustedes. Llevo cinco años más o menos trabajando en ciudades inteligentes. Son de los proyectos que más me gustan, de los sectores que más me gustan. Uno, por la complejidad, porque incluyen todos los sectores, el sector público, el sector privado, la sociedad, de todos los actores de nuestra sociedad, pero también porque, justo como decía Cristela hace rato, es ahí donde vemos el beneficio directamente de lo que hacemos como científicos de datos, sin pasar por este mundo capitalista que todo se habla de dinero. Aquí no, aquí es realmente el beneficio de la sociedad, y tenemos que estar al pendiente de qué es lo que necesita la sociedad día a día. Y el día a día, pues ustedes lo ven con las redes sociales, o con terremotos, o con lo que pase cada día en nuestra ciudad, y un gobierno tiene que estar preparado para que realmente se hable de una ciudad inteligente. Ahora, a ver, ¿qué es una ciudad inteligente? He visto muchos retos en muchas partes. Ah, pero bueno, vengo a hablar de ciudades inteligentes, porque en particular nosotros estamos basados en Rennes, Rennes en francés, que es una ciudad de experimentación francesa de smart cities, en particular de movilidad. ¿Por qué? Porque resulta que Rennes es la mejor ciudad francesa con transporte público, entonces ya tiene todo unificado, y después de que se hace la experimentación en Rennes, pasa a ciudades más grandes, primero a Lille, luego a Marsella, y ya luego pasa a París. Hay todo un procedimiento de ciudades inteligentes que debe respetarse, que debe experimentarse por zonas, y que Rennes es la mejor opción para ser ciudades inteligentes. Entonces, desde hace cinco años estamos trabajando, van a ver ahorita todos los actores que les presentamos, en qué participan en la ciudad inteligente, y van a ver que no es nada sencillo, y que a veces, de la misma manera que inteligencia artificial, la misma manera de smart cities, todo el mundo habla de smart cities, pero muy pocos hacen realmente smart cities. A ver, entonces, ¿qué es una ciudad inteligente? Primero, ¿qué es una ciudad? Los que participan en la ciudad, el que tiene que ser el jefe de proyecto de una ciudad inteligente, tiene que ser definitivamente el gobierno de cada ciudad. Después tenemos toda la parte de los que venden bienes y servicios a la ciudad, porque de ellos necesitamos tanto su infraestructura, como sus datos o sus servicios de alguna manera, y el único que los gestiona, y el único que sabe quiénes son todos esos actores, es el gobierno. Y obviamente tenemos a la sociedad, la sociedad representada a través de su gobierno, como debería ser, representada a través de asociaciones u organizaciones que se crean en la sociedad, y que son sociedades que luchan por sus derechos, por ejemplo, los que luchan por sus derechos por las bicis, los que luchan por sus derechos por un medio ambiente, los que luchan por los derechos de una mejor calidad de vida, etcétera, etcétera. También tenemos interfaces, porque en las cuales se puede guardar información, una de las mejores interfaces fue la creada por Jorge Soto, Citybox, yo creo que muchos, no sé si la conozcan o no, que salió, se me hace en el 2012, y lo que hacía era delatar a funcionarios públicos que realizaban mal su trabajo. Y directamente la interfaz recolectaba todos esos datos, y se delataba directamente al gobierno a través de un procedimiento creado dentro de la plataforma. Y la tercera, pues es las redes sociales. Y dentro de esta tercera de redes sociales, tenemos uno de los mejores ejemplos en México, y del cual deberíamos estar orgullosos de cómo se formó Verificado 19S, que fue gracias a las redes sociales, y que realmente fue un ejercicio de, no podríamos decir de Smart Cities, pero de cultura colectiva, de inteligencia colectiva, en donde el único ausente fue el gobierno. Ahora, ¿qué es una ciudad inteligente? Una ciudad inteligente, primero tenemos que tener la, cómo se van a crear todos nuestros datos, y toda esta creación de datos, tienes que tener una infraestructura necesaria como ciudad, para poder conectar directamente estos datos. De nada sirve medir la circulación, si no es en tiempo real. No le van a preguntar a su Waze, a dónde voy ahorita, y que su Waze les diga, ah, sí les digo en una hora. Pues no, o sea, es en tiempo real, lo siento, pero esa cuestión de que se conecta el camión cuando llega a una estación de Wi-Fi, no, eso no funciona, es en tiempo real, necesitamos que la infraestructura de la ciudad esté hecha en tiempo real. La segunda, que todos los procesos, desde la ingestión hasta la salida de resultados, estén automatizados. Tampoco se vale que el encargado del mantenimiento me tenga que enviar cada semana su hoja de resultados finales, porque el día que se enfermó, no la mandó, y entonces ya todos los procesos ya no funcionaron. No, todo tiene que estar automatizado para que realmente hablemos de inteligencia. Y lo tercero es la parte justo de, a mí me gusta llamarlo más bien inteligencia analítica, o como decía Jesús, si les dicen que es inteligencia artificial, fuera, solo vamos a hablar de eso en cuestiones de marketing o con los inversionistas, pero aquí podemos hablar de inteligencia analítica, de un conocimiento artificial, porque un conocimiento artificial, porque vamos a estar hablando de, lo único que podemos nosotros programar, son los procesos cognitivos repetitivos. Es lo único de lo que vamos a tener la experiencia, y es lo único que nuestros datos nos van a poder dar una experiencia. Por ejemplo, si ustedes son informáticos, yo creo que el 60% de los problemas los podemos resolver con un IF, y qué va a pasar con el otro 40%. ¿Están de acuerdo? Entonces, esos procesos cognitivos, solo la parte que es repetitiva, es la que vamos a poder nosotros elaborar como científicos de datos, o como todos los expertos en la materia que tenemos después. Ahora, hay un estudio francés, justamente, de qué es una ciudad inteligente, y tenemos que estar conscientes de que debe haber una relación interactiva y móvil entre los usuarios, es decir, que todos los usuarios participen de una manera inteligente a este proceso automatizado de los datos. Ojo, hay usuarios que no están conectados, y también los tenemos que incluir. Ahí, por ejemplo, mis resultados, nosotros pensamos siempre, ay, sacamos una aplicación y ya estuvo. Y no, hay personas que están, que no tienen celulares, que no tienen smartphones, o simplemente que no quieren estar conectados, o que son personas ya de otra generación, que no entienden esto, y que ellos también son ciudadanos, y que ellos también necesitan tener la información que los demás tienen. Entonces, cuando piensen en dar los resultados, piensen también en la inclusión de estas personas. Ahora, el segundo es la supervisión optimizada del espacio. Eso es lo que hacía referencia a que nuestra ciudad tiene que tener una infraestructura, que permita que todos los datos fluyan de la mejor manera en todas las partes de la ciudad. Y, obviamente, un desarrollo y promoción de nuevas formas de cooperación. Es decir, que un verificado 19S se pueda incluir fácilmente en una plataforma del gobierno. ¿Por qué? Porque es la sociedad la que lo está pidiendo, y es la sociedad que está actuando de manera rápida para que suceda. Y entonces, el gobierno tiene que ser capaz de aceptar esa plataforma que se incluya directamente en su plataforma Big Data. Entre los ejemplos de ciudades inteligentes, aquí les puse solo algunos, no iba a listar todos. Tenemos la gestión de recursos, el mantenimiento de predictivo, por ejemplo, de los camiones o de las bicis en libre servicio, la calidad del aire, estarla midiendo en tiempo real para ver si realmente es necesario que todos los carros no circulen en todas las zonas. Bueno, eso todavía es complicado aquí en México, pero bueno, la seguridad, el transporte, los servicios urbanos, el agua, los flujos de agua, no es normal que muchas delegaciones no tengan agua y otras tengan demasiada. Todas esas cosas las podemos solucionar gracias a los datos. Y todos esos datos tienen que estar dentro de la misma plataforma para que los resultados de unos modelos nos puedan ayudar para ingestión de datos en otros de nuestros modelos. Entonces, hablando de cadena de tratamiento, ¿qué tenemos? Bueno, esto es a grosso modo, no es, no crean, voy a hablar siempre de manera general y al final en sus preguntas. Ustedes ya me pueden preguntar en cada uno de los, si tienen algún caso de Smart Cities, de que podemos hablar más específicamente. Primero está la generación de los datos. Estos datos se generan objetos conectados, redes sociales, CRM, datos internos del gobierno, datos internos de los que venden los servicios, etcétera, etcétera. Lo segundo va a ser el almacenamiento de esos datos. ¿Cómo vamos a almacenar todos esos datos que nos llegan de diversas fuentes, nos llegan de diversos formatos y cómo los vamos a estandarizar? El tercero es la conectividad, de qué manera cada flujo de datos va a tener una velocidad diferente. El cuarto es la algoritmia, qué vamos a hacer y qué vamos a modelizar y con qué objetivo para esos datos. Y el último es quién va a ser nuestro usuario final de estos datos. El usuario final puede ser el gobierno, el usuario final puede ser los ciudadanos a través de datos abiertos, el usuario final puede ser APIs para que los ciudadanos creen aplicaciones, el usuario final puede ser el gobierno pero de manera federal, no de manera de cada ciudad, el resultado puede ser dado de diferentes maneras. Empezamos con la generación de datos. A ver, aquí tenemos los primeros y los más importantes son los objetos conectados que son los que han evolucionado muchísimo en los últimos años y actualmente gracias a las redes LPWA que seguro ustedes saben mejor que yo qué significan, low algo, exacto, gracias. Es decir, son redes que tienen un bajo, podemos pasar una baja cantidad de datos. En general, los que mayor mercado tienen son las redes LORA y Sigfox o los podemos pasar también en 3G, 4G. ¿Qué pasa? LORA, Sigfox son, compramos nuestra antena y ya los datos que pasan por esa antena son de nosotros. 3G, 4G, los datos pasan por la compañía de telecomunicaciones. 3G, 4G sale mucho más caro que instalar nuestra propia antena. Cuando instalamos nuestra propia antena, solo pagamos una vez nuestra suscripción al servicio. Si pagamos un 3G, 4G, por ejemplo, en un problema de transporte, cada autobús va a tener que pagar su suscripción y va a tener que pagar su abono. Entonces, imagínense en una ciudad como México cuántos autobuses vamos a tener que pagar e imagínense a quién le vamos a tener que pagar. Entonces, tenemos que pelear para que el gobierno sea el propietario de los datos que se generan a través de los objetos conectados y que instale ya sea una Lora, una Sigfox o las dos, porque ya también tenemos soluciones que pueden homogeneizar las dos redes que tienen la mayor parte del mercado. También tenemos los objetos satelitales, pero ya son muchísimo más caros y ya están digamos casi fuera del mercado justo por el precio. O la otra cuestión es el Wi-Fi, también se puede conectar en Wi-Fi, pero depende el caso de uso que tenemos. Si estamos midiendo el ahorro de energía de edificios públicos, es posible porque el edificio siempre está conectado a internet, ahí se puede hacer por Wi-Fi, pero si estamos midiendo movilidad, obviamente no se puede hacer por Wi-Fi. Ahora, la siguiente generación de datos son las soluciones verticales, es decir, todas las aplicaciones que ya tienen inteligencia dentro y que nos van a generar datos para que otras aplicaciones puedan utilizarlos. Por ejemplo, vamos a medir la circulación de la ciudad, se pueden instalar cámaras y a través de procesos de Deep Learning puede haber un conteo de flujo y ahí lo podemos pasar en manera en tiempo real para que aplicaciones de otro sentido de optimización de trayectos puedan medir el tráfico en tiempo real. Otro, el C5, un fabuloso proyecto del gobierno que en tiempo real en las redes sociales nos contesta a la demanda de cada uno de los ciudadanos y que esa información pudiera guardarse y pudiera también distribuirse de manera en datos abiertos. la tercera, por ejemplo, si estamos midiendo la calidad del aire, sensores en toda la ciudad pero que cada sensor tenga dentro del sensor una inteligencia que nos pueda decir en qué momento ya es grave o en qué momento no es grave la cantidad de hidrocarburos que genera una cierta zona o por ejemplo estacionamientos inteligentes de verificar en qué zonas, ahorita hay muchos carros estacionados, en qué zonas, etcétera, etcétera. E imagínense la cantidad de aplicaciones que puede haber en una ciudad. Y la tercera fuente de datos obviamente es la de la sociedad. Todas las colectividades van a generar sus datos a través de las redes sociales, es decir, en tiempo real pasa algo en caso de emergencia, vuelvo a hablar de verificado 19S o a través de aplicaciones, a través de sitios de internet que recuperen información y que quieran distribuirla. Esas son las, digamos que en tiempo real son las tres grandes fuentes de información que tenemos para una ciudad. El segundo layer va a ser toda la información contextual de la ciudad, es decir, por ejemplo, toda la información de transporte, en dónde hay, dónde están las estaciones, la capacidad de las estaciones, el acueducto cómo está construido, el flujo, cómo se abren y se cierran las presas para el agua o para el drenaje, la información cartográfica a detalle de la ciudad, que esto tiene, hay algún geomático por aquí, porque esto tiene un nombre específico a este tipo de mapa que piden a detalle, no recuerdo ahorita el nombre, pero es realmente que nos dan todas las capas de geográficas de una ciudad y todos esos datos los debe de dar el gobierno de manera, ya sea para proyectos específicos o, por qué no, de manera abierta. Y la tercera, pues son todos los indicadores socioeconómicos y sociodemográficos de las ciudades, con respecto a la economía, con respecto al tipo de población que tenemos. Entonces, como ustedes ven, digamos que el primer layer van a ser datos en tiempo real que se mueven todo el tiempo, el segundo van a ser datos que se quedan fijos de cierta manera y el tercero, todos estos datos los vamos a comunicar directamente al gobierno, al sector público, que el sector privado, perdón, o se pueden comunicar a los ciudadanos a través de los datos abiertos. Algo, cada una de las aplicaciones que deben existir dentro de este esquema, que es una arquitectura muy general, no estoy hablando como de arquitectura específica en términos de infraestructura, es una, solo es como una idea, para que tengan una idea de todos los actores que participan en las ciudades inteligentes, todos estos actores, es necesario que se conecten y que todos tengan un estándar de sus plataformas, es decir, si yo llego con una aplicación, tengo que tener un estándar para que si el gobierno me quiere decir mañana que ya no quiere trabajar conmigo, no haya problema, que me pueda cambiar fácilmente, ¿por qué? porque si no, luego el gobierno va a tener un contrato con alguna empresa grandísima, de la cual vamos a ser completamente dependientes y que para poder sacarla vamos a tener que invertir muchísimo más dinero, entonces, una opción es trabajar directamente con la certificación de FIWARE que es de open source y que nos certifica cada una de las aplicaciones para entrar a las smart cities que podemos conectarnos entre todos, si yo por ejemplo voy a vender un servicio a la ciudad y ese servicio tiene la certificación FIWARE es mucho más fácil ya poder conectarme a todas las demás aplicaciones existentes dentro de ese ecosistema, esta es otra de las cosas por las que tenemos que luchar que pase y que todos los que ofrezcan servicios dentro de las ciudades tengan esta certificación para que no nos tengamos que casar por mucho tiempo con compañías que después nos hacen contratos muy caros. ahora lo que estaba antes era la parte de digamos lo que debe de tener el gobierno ahora lo que debo de tener si yo soy el que la persona o la empresa que ofrezco un servicio a la ciudad ¿cómo debe ser más o menos mi tecnología? tengo mis tres fuentes de datos mis objetos conectados mis datos abiertos y los datos que me pueda dar el gobierno que no sean datos abiertos el sector privado o la ciudadanía a través de APIs puede ser que sean abiertas o que no sean abiertas entonces tengo mis tres fuentes de datos tengo que hacer la ingestión de esos datos y después yo porque obviamente tengo un servicio pero también voy a tener otros servicios o voy a ofrecer ese servicio en diferentes ciudades entonces ¿cómo voy a poder hacer la ingestión de mis datos pero también distribuirlos dentro de mi almacenamiento? lo que nosotros utilizamos y lo que a nosotros nos ha convenido mucho es utilizar Kafka ¿por qué? porque Kafka nos va a poder tener en cola todas las bases de datos en tiempo y entonces cada uno de los identificadores a ver vamos a pasar a la siguiente cada uno de los que consumen depende del caso de uso a lo mejor en esta parte va a depender de cada uno el caso de uso que ustedes tengan el tipo de consumidores que deben de poner si tenemos algo en tiempo real Spark Streaming pero entonces para que no se repitan las bases en cada uno de mis de mis plataformas voy a tener un identificante que me va a dar Kafka ¿ok? después Kylo no sé si ustedes lo conozcan Kylo es a mí yo me estoy volviendo muy fan de Kylo porque como ustedes saben como científicos de datos pasamos la mayor parte de nuestro tiempo limpiando las bases de datos y Kylo es una que se está volviendo cada vez más fuerte en open source ya tiene procesos automatizados para para limpiar datos y si queremos limpiar aquí es donde tenemos que hacer la diferencia de qué es lo que vamos a querer después vamos a querer un data lake o un data warehouse si queremos un data warehouse pasamos primero limpiamos primero los datos y creamos nuestro data warehouse si queremos solo un data lake podemos pasar por Flume por Flink o por Spark Streaming sin hacer ningún cambio antes obviamente es en general no estoy casándome con ninguna de estas plataformas y depende del caso de uso que cada uno de ustedes tenga después de pasar por estas tres tengo que almacenar mis datos los puedo almacenar igual depende del caso de uso que ustedes tengan los puedo almacenar en un HDFS o si tengo no SQL directamente en un Casandra o puedo almacenarlos primero en un HDFS y luego pasarlos al Casandra ahí ya saben que ustedes pueden hacer la arquitectura como ustedes la decidan si mis datos por ejemplo tengo algo en streaming y solamente es volverlo a meter a mis datos abiertos directamente conecto mi API y la mando a datos abiertos de la ciudad o al gobierno si los necesita el gobierno y después ya conecto todos los otros por ejemplo de data visualizaciones si no a ver no sé qué pasó aquí lo que tenemos es de mi almacenamiento se va a ir una parte a SQL o no SQL aquí puse los más conocidos pero bueno en SQL está IVE está Impala está Spark SQL etcétera en no SQL está MongoDB HDB Redis también ustedes eligen su mejor opción en esta parte hago el tratamiento de mis datos y ya después obviamente la plataforma más utilizada bueno el lenguaje más utilizado sería Spark para mi modelización entonces de esta manera cualquier producto que yo haga si tengo una plataforma creada desde el principio del flujo de mis datos hasta que doy mis resultados de Machine Learning con Spark va a ser muy fácilmente reproducible a otra ciudad o muy fácilmente reproducible a otro algoritmo si aquí ya tengo todos mis algoritmos puedo tener un caso de uso en electricidad y al mismo tiempo en movilidad los dos van a estar interaccionando aquí en Spark y como decía no recuerdo si Jesús decía hace rato también está si queremos industrializar metas de escala si van a utilizar Spark R y Python están bien para hacer prototipos pero no jamás van a llegar a una industrialización y ahí a los científicos desde datos los invito realmente a que programen en escala para que no se pierda tiempo en desarrollo en esta parte en lo que le pasa un científico de datos su parte a un desarrollador ¿ok? y bueno el resultado de estos datos obviamente se puede dar a través de una API a través de interfaces o a través de una data visualización nosotros no somos tan fans de dar a través de interfaces porque creemos que a la inteligencia colectiva si mandamos todo en datos abiertos tenemos miles de desarrolladores con mucho mejores ideas para interfaces y es mejor que estén datos abiertos y que todas las interfaces que existen no sé por ejemplo de optimización de trayectos tengan los mismos datos entonces la parte de interfaces pero es bueno cada quien decide el trabajo y obviamente tenemos como les dije tenemos en cada uno de los de los niveles vamos a tener muchísimas opciones y no no porque utilicemos MongoDB implica que que mañana podemos utilizar Redis puede puede haber algo que nos cambia y que digamos que mañana utilizamos Redis pero entonces tenemos que estar conscientes del estándar de nuestras plataformas para que todas las podamos conectar y desconectar cuando queramos y aquí es puse todos los perfiles que existen desde la creación de mis datos hasta la valorización de mis datos si olvide algún perfil no es no es personal entonces terminemos a los ingenieros ingenieros en telecomunicaciones ingenieros eléctricos ingenieros de datos a los geomáticos saben que son los geomáticos es mitad geografía y mitad informática a los telemáticos mitad telecomunicaciones y mitad informática a los arquitectos big data a los devops y científicos de datos que tanto lo que comentaba Jesús también los arquitectos big data y los devops son los desarrolladores o los ingenieros que pueden llegar fácilmente a estos perfiles y los devops yo les digo si son contados con las manos en cada país es muy difícil tener un devops un devops tiene que saber desde el flujo de datos desde que se crearon hasta que se están dando los algoritmos entonces realmente es el sabelotodo y bueno los científicos de datos que en mi opinión estamos sobrevalorados porque ¿por qué estamos sobrevalorados? porque somos los que estamos directamente con el cliente entonces somos los que tenemos que evangelizar el trabajo de todos nuestros compañeros entonces digamos que tenemos que ser muy buenos y tenemos que conocer el trabajo de todos y valorizar el trabajo de todos y por supuesto esta parte que les decía que tenemos que evangelizar en el estándar de plataformas tenemos ahí que ser muy 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 exigentes para estandarizar plataformas tanto de objetos conectados como de plataformas de infraestructura data y también que eso es tenemos que tener muchísimo cuidado con la protección de los datos personales de nuestros ciudadanos hasta ahorita yo no he escuchado nada en México con respecto a eso pero tenemos que empezar a hablar sobre no se vale traquear a cada uno de los ciudadanos y no se vale tener la identificación de cada uno de nuestros ciudadanos y pues ya este es el fin lo pueden encontrar en Twitter o en el correo